Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para MyBigSister Ya os comenté en el anterior vídeo que este juego lo iban a dividir en episodios Así que voy a intentar jugar el resto del episodio 1 completo en este vídeo No sé cómo de largo será, si se hace demasiado largo al final lo partiré en 2 Y si os parece bien en los futuros episodios lo haremos así en un vídeo o en 2 como en este No sé, el caso es que os gustó mucho, tenéis muchas ganas de ver más de este juego Yo también, los juegos de este creador me gustan mucho Este tiene muy buena pinta, así que no me río más y le vamos a dar a continue Lo dejamos que justamente estábamos en el psicólogo Vale, supongo que ahora tendré que reconstruir otra vez la conversación con el psicólogo Así que lo retomo justamente después Aquí lo dejamos justamente, nos pide que busquemos algo por la habitación Que nos ayude como con todo este trámite Nos dice que tengamos cuidado con las cosas que hay aquí Y dice, hey, una muñeca Quizá simplemente soy yo, pero las muñecas me dan miedo Hombre, según el tipo de muñecas, ¿no? A ver, ¿puedo ver qué tipo de muñeca es? Doll, como una antigua muñeca para niños Que se cruza en sitios inapropiados Ok No sé si esto vale como el objeto que teníamos que buscar No ¿Algo más por aquí? No parece, ¿no? No hay nada más No sé si esto es suficiente Podemos echar un vistazo por la casa Por cierto, pongo en situación, por si acaso No, tengo que buscar más por aquí Nuestra hermana murió en extenas circunstancias Alguien como que entró en nuestra casa con una especie como de camión de mudanza Encontramos un rastro de sangre Y ahora estamos en el psicólogo Que no Quizá tengo que darle con la muñeca a esta, señora Vale Estamos en el psicólogo porque se supone que no aceptamos este Dice, así que me has traído la muñeca Dice, hablemos sobre esto Por favor, toma asiento A ver qué nos cuenta Dice, ¿por qué has cogido la muñeca? Dice, bueno Es porque es mona, supongo En un sentido un poco creepy Quizá simbolice algo Para mí significa vulnerabilidad Y tú pareces como una chica frágil, Lucia También tiene un poco que ver con que no me has dejado coger ningún otro objeto de la habitación Dice, ¿qué se supone que significa eso? Dice, ¿tu madre te hizo daño o te tocó en alguna manera? Dice, ¿qué? ¡No! Mi madre nunca haría ninguna cosa así Aparte, ella nunca suele estar en casa de todas maneras Ella siempre está trabajando ¿Qué hay sobre tu hermana? Dice, ¿por qué estás tan interesada en averiguar cosas sobre esto? Primero mi hermana, luego mi padre Ahora mi... No, primero mi madre, luego mi padre, luego mi hermana Yo creo que a tu padre no te ha preguntado Dice, bueno, Lucia, ¿tú has cogido la muñeca? La cogí porque era como extraña y poco común No porque me sienta vulnerable Lucia, sé que te estás guardando algo Está bien que lo dejes salir aquí Te prometo Bueno, hay una cosa No me gusta mucho hablar sobre eso, pero... Vi a mi hermana morir ¡Ajá, lo sabía! Entonces, ¿por qué luego dices que no está muerta? Ah, bueno, supongo que es fea porque es un fantasma Parece que ya estamos como llegando a algún punto con todo el tema de tu hermana Dice, esto no es una cosa buena No sé por qué estás tan contenta Lo siento, pero este es como... El punto al que estaba esperando llegar desde hace mucho tiempo Dice, de todos modos hay una cosa Ella no permaneció muerta Dice, no otra vez No, Lucia Porque es verdad que la vimos morir Zombie, come on Muéstrate Lucia Simplemente muéstrate Lucia Creo que... No me apetece No... Creo que hemos terminado hoy Perdón Dice, por favor Dice... Diré a la secretaria que te marque una cita para la próxima semana Por favor, espera fuera Y es que eso debe de ser verdad Dice... Dice, has elegido la muñeca Luego has desbloqueado No me han dejado coger otra cosa Eh... Debe ser que vemos a nuestra hermana muerta Ahora que sea alucinación o que sea real No lo sé El caso es que no se nos ha mostrado Dice, me lavaré las manos más tarde Vamos a hablar con la recepcionista Que tiene como un moño de sumo Podemos... Bueno, esta no creo que sea la recepcionista Esta tiene pinta de ser como una persona que está en la sala de espera Con la que no podemos hablar Dice, suben un montón de revistas Chao, chao ¡Ah! La puerta está cerrada Dice, ¿qué demonios está pasando? ¡Oh! Es una pena Espera un minuto ¿Esta no era la que estaba en el sueño? Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es la que vimos en el sueño del barrio chino Dice, estoy aquí como todo el mundo Tengo algunos problemas que necesito resolver Dice, ¿no tienes noodles para vender o algo? Porque fue la que nos dio el plato de noodles Dice, ¿no tienes una hermana? Que necesita tu ayuda Oh, esto es interesante Dice, no hay nada que pueda hacer por ella ahora mismo Ella no quiere ningún tipo de ayuda Eso es lo que ellos siempre dicen Dice, ¿a qué te refieres? ¿Crees que quiere pedir por ayuda? Pero, ¿y tú qué sabes? Yo, bueno, yo qué sé, perdón Simplemente soy una mujer mayor Pero lo has dicho tú misma ¿Ella no puede como cambiarse o volver a ser como era? Eso no quiere decir que no pueda ser ayudada O sea, debe ser que tiene alguna cuenta pendiente, ¿no? Ponte en su posición Entonces, dime cómo te sentirías Esa palabra la dijo zombie antes Deprimida ¡Gosh! Dice, no sé por qué estás viendo a esta como... A esta idiota Debería empezar mi propia clínica Y no sé qué con nada El turno da tiempo ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Así puedo ayudar, sombrío Tú eres... Tienes 12 años Así que será mejor que te des cuenta Serás mejor dándote cuenta que yo Además, la llave a tus problemas Es como que flushes away Flushes cuando tiras de la cadena Así que puede ser que... What the fuck Míralo, en el váter Hay alguien Hay como un brazo saliendo y sangre O sea, alguien tuvo... Tuvo una mala visita al baño ¿Es eso una mano? Es muy outlast eso Está sujetando una llave Tienes que estar bromeando Y lo coge en plan Hemos conseguido una llave de un váter En el que había un brazo atravesado con sangre Pero levanta los brazos En plan happy Siempre positividad ¿Sabéis lo que os digo? Dice... Oh, no No, 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 no La puerta está cerrada Oh, está empezando a caer sangre Esa sombría, yo creo Oh, eres tú ¿Zombie? Espera ¿Por qué... Pareces normal? ¿Por qué me hiciste esto, Lucía? Arruinaste mi vida Espero... Desearía que nunca hubieras nacido ¡Zombie! Lo siento Que te... Zurzan, Lucía Desearía que estuvieras muerta Quizá tengas razón Quizá yo debería haber sido la que muriese Bueno, eso puedo solucionarlo, pequeña hermana ¿Vas a morir, maldita pequeña hermana? Little bitch Es que tiene unos ojos rojos Ha explotado ¿What? Le han salido como dientes enormes ¿Va a venir a por nosotros? En plan chunga Qué hostil ¿Zombie? Creo que se ha ido Está empeorando Y... Y sigue empeorando Pero no te preocupes, sombría Arreglaré esto Te lo prometo Espero que esta puerta esté abierta Está abierta Ahí ahora tenemos la llave Entiendo que podremos salir Bien, ahora ya puedo salir ¿Te sientes mal, querida? Te has tomado tu tiempo ahí dentro Debe de ser algo que he tomado para comer Por la comida O tus noodles Ok, querida Nos vemos la próxima vez Espero, la verdad Que no nos veamos más Muy bien Es encantador que te digan eso En plan, nos vemos Y tú Espero no verte más Es encantador Tekken, es como secuestrada Dice, no te preocupes Todo estará bien Pasaremos por esto Te lo prometo La verdad es que es un poco creepy, ¿no? Wow, mira Estamos en un camión Sombría murió en un camión Y ahora está aquí otra vez ¿Nos va a intentar matar o qué? ¿Qué tal? Así que... ¿A dónde vamos? ¿Y bien? No lo sé, Lucía No lo sé ¿Cómo puedes estar tan calmada sobre todo esto? Fácil Esto tiene que ser algún tipo de broma Esto no es una broma, Lucía Estamos siendo... ¿Secuestradas? ¿Cuándo va a entrar eso en tu cabeza, Lucía? Bueno, ¿y qué vas a hacer sobre eso? No lo sé ¿Ya he intentado abrir la puerta? No hay manera de salir Ah Eso no es bueno Eh, desearía tener tu actitud ahora mismo Nuestra única opción es esperar y ver a dónde nos están llevando ¿Quiénes son ellos? Ya, estás llena de preguntas ahora mismo, ¿eh? No lo sé Ellos estaban llevando máscaras Pero... ¿Ah? Creo que vi... Una persona mayor ¿Ey, has escuchado eso? ¿Me imaginas que dice una señora mayor que vende noodles? Sería la señora... La misma señora Y dice, ¿suena como una parada? ¿Dónde estamos? Suena como... Chinatown ¡Wow! Podría ser Porque la mujer esta estaba como en un mercado... Así, oriental Y dice... Bueno, ¿hay otras paradas que tienen como música oriental o china? Lo gracioso es que no tenemos una Chinatown Debemos estar en el Little Tokyo ¿Eso no son como dos países distintos? ¿Es la música lo que me está como despistando? Dice... Tenemos que hacer un plan para poder abrir la puerta Cuando el chico entre, como le quiqueo y entonces corremos Eso es un plan estúpido y nunca funcionará Dice... Ah, ¿y por qué no? Dice... Porque usualmente, cuando eso pasa en las películas Las víctimas se suelen quedar dormidas para cuando han llegado ¿What? ¿En las películas? Dice... Es una maldita película Funcionará, confía en mí Dice... Si tú lo dices, hermanita Ok, vamos a prepararnos Espero que estemos parando pronto Pero esto es... Hemos vuelto al momento en el que nuestra hermana murió Cuando nos subimos al camión y ella estaba muriendo Y se duermen Se han dormido de verdad Y hemos llegado aquí a un sitio con una piscina Ok Esto es muy inesperado todo Hay una señora Bien Ya era hora ¿Quién eres? Espero que vosotras, niñas, hayáis tenido un buen viaje Os pido disculpas por el modo de traeros aquí Probablemente las dos queréis una explicación para todo esto, ¿verdad? En realidad me gustaría saber por qué estás desnuda También es una buena pregunta Y dice... Bueno, tú no eres de Mischief Eso no sé qué quiere decir Bienvenidos a mi... A mi zona de baño Estamos bien, gracias Pero zombie, yo quiero nadar Cállate, Lucía No es el momento Oh, pero... ¿Cuáles son mis... ¿Qué son estos mis modales? Soy Asina Pero todo el mundo me llama la bruja roja ¿Una bruja? Como... Con sombreros Gatos Y todas esas cosas Bueno, me gusta eso Tu nombre es Lucía, ¿verdad? He escuchado mucho sobre ti ¿Qué quieres de nosotras? ¿Por qué nos has traído aquí? O sea que... ¿Quieres saltarte las introducciones? Bien Actualmente Sombría solamente te quería a ti Tu hermana era un... 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 Un bonus idiota que me he traído Y dice, ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, la cosa es Que tienes algo que yo quiero Cuando yo tenía tu edad Cuando yo tenía tu edad Es la única cosa que quería Era un par de piernas Un par de... Largas y bonitas piernas Odiaba ser bajita con unas piernas comunes No había ninguna manera de arreglar mi problema Bueno, no en este mundo La única cosa de conseguir lo que yo quería Era hacer un sacrificio Así que tomé la vida de mi hermana mayor Tenía todas las cosas perfectas que yo quería en una chica Especialmente esas sedosas y bonitas piernas Pero todo viene con un precio Estaría maldita para el resto de la eternidad Pero tenía lo que quería ¿Y ahora qué quiere decir? Están bolingas, ¿no? Un pedazo de piernas Me cago en la leche Como puedes ver Esta es mi maldición O sea, son unas piernas enormes ¡Holy shit! Y dice, ¿Qué quieres de mí? Sombría No puedes ver las similaridades entre tú y yo La verdad es que llevamos las mismas cosas en el pelo Llevamos la misma complexión Nos vemos igual Somos prácticamente idénticas Si pudiera tener mi antiguo cuerpo de vuelta Yo quiero el tuyo No, no, por favor A cambio A cambio de tu cuerpo Puedes tener todo lo que quieras O sea Será mejor que nos dejes ¿Has dicho todo lo que deseásemos? Lucía Pero, zombie Puedes pedir por un pony Sí, pero si no tiene cuerpo ¿Cómo lo va a montar? Uno realmente grande Ah, sombría Adoro a tu pequeña hermana O sea, que la maldición fue que Quería unas piernas largas Pues toma piernas largas Dice, eres todo una bromista Dice, Lucía, para Ok, entonces Olvídate, lady Pero, o sea, aquí aún no está muerta Entiendo, sombría Aún no está muerta Entiendo, creo ¿No? Dice, cariño Es solamente una oferta Y eres más que bienvenida A decir que no Dice, entonces ¿Por qué no se ha secuestrado? Nunca pedí para secuestraros a las dos Me aseguraré de castigar al conductor Si es lo que te hizo Y por favor, sombría Piensa sobre mi oferta Dice, no quiero pensar sobre tu oferta Simplemente quiero que nos lleves de vuelta a casa Bueno, eso está bien Lo arreglaré todo para que podáis volver a casa Mientras esperáis Sentiros libres de disfrutar de mis instalaciones Dice, tienes un bufet Todo lo que puedas comer Ok, yo ya me he vendido Vamos, zombie Vamos a por algo de comer Imagínate que por hacer eso Estamos dándole la razón Dice, vosotras niñas Dice, vosotras niñas No vais a ningún sitio Esta es la de los noodles Dice, ¿y qué es lo que quieres? Mujer Dice, ¿una madre no puede visitar a su hija? Dice, no eres No eres la madre de nadie ¿Recuerdas que tú eres la que me diste esta maldición? Dice, ¿y eso fue porque te llevaste a mi hija por pura avaricia? Dice, ¿para qué estás aquí? Dice, solamente una palabra amistosa de precaución ¿Y qué es eso? Ten cuidado de la joven Ella es mucho más lista de la que tú podrías pensar ¿Lucía? Ajá, esa pequeña chica inocente no va a causarnos problemas Eso es su especialidad, mi querida hija Pero eso es solamente una palabra amistosa de advertencia No necesito tus palabras de sabiduría Antigua mujer O mujer vieja Una vez tenga su cuerpo ¡Ay! No he podido oler Por fin seré libre Oh, lo siento, mi hija Pero nunca serás libre ¿Esta no sabe que va a ir saltando de maldición en maldición? Dice, ¿dónde está todo el mundo? Dijo que podríamos comer todo lo que quisiéramos en el buffet Lucía No ahora, por favor Yo también tengo hambre Bueno, siempre tengo hambre Sé cómo eres No puedo quedarme aquí con mi estómago vacío Voy a echar un vistazo alrededor No, Lucía Quédate aquí Lo siento, mamá No puedo hacer eso No me iré muy lejos, ¿ok? Ah, no vas a escucharme de todas maneras ¿Te traeré algún donut o algo? Que toca narices, la verdad O sea, está súper tranquila Nos han secuestrado La psicópata está aquí en el cuerpo de tu hermana Y esta está aquí en plan de chill Pensaba que sombría tenía como sangre por la cara O me suena O sea, aquí aún sigue viva en teoría Probablemente vamos a presenciar su ritual o similar ¿Puedo ir por aquí? Sí, puedo No podemos entrar por el buffet O sea, en el buffet no podíamos coger nada Estamos en los baños ¿Hay algo? Lo de abajo parecen taquillas Es una sauna Hay como un medidor de temperatura de emergencia Ok Estas son taquillas Está cerrada Está cerrada Está cerrada Está cerrada, pero Hay algo que brilla dentro Podría abrirlo si tuviera la llave O un lockpick O sea, como una ganzúa o algo así O una horquilla o algo similar La zona de la piscina Very nice No hay nadie, lo único ¿Por aquí podemos entrar? Bath house Como la casa del baño Dice, no creo que les importe que haya algo Dice, ¿y qué es esto? A que echan flashlight Dice, es como Entiendo que es como un Una linterna, ¿no? Como una linterna O sea, tenemos una linternita Por si acaso tenemos que entrar En algún sitio oscuro No está mal ¿Y qué es esto? ¿Una flor? Huele lovely Tenemos una flor Hay que intentar coger Todas estas movidas Porque luego para la hora De resolver los puzzles Pues vienen bien Dice, muy bien Estamos encerrados Quizá haya otra manera de salir Quizá sí Voy a echar un vistazo Tenemos que encontrar Definitivamente tenemos que encontrar Algo para abrir esa taquilla Ver que ahí hay brillante Y ver cómo utilizar Todas estas cosas Que hemos cogido Ah, mira Le estamos pidiendo a Sombría Una de sus horquillas Dice, como Mi flequillo My friend Supongo que sea alguna parte del pelo Es como que Se le está saliendo Dice, tú no tienes esa parte O sea, supongo que sea el flequillo Dice Nos ha dado una horquilla Dice Bueno, ser mi flequillo de atrás O algo así Vale Por aquí podemos entrar también What the fuck Ey, no se permiten niños aquí Lo sabía Hay gente trabajando aquí Y estoy hambrienta Dice No me acabas de escuchar No se permiten niños aquí Ahí parece que hay como algo colgado Con sangre Lo sé Pero soy un poco delincuente ¿Quién eres tú? Esto es por lo que odio a los niños Mi nombre es Nikuya Pero la bruja me llama El carnicero O The Butcher Pensé que eras el chef No hay cocinada No hay comida cocinada aquí Pequeña niña Todo está crudo ¿Como el sushi? No, no No como el sushi Do you know what Dice ¿Tú sabes lo que las brujas comen? Creo que mi madre Me ha leído un libro Sobre esas cosas Eh Casas de Hechas de chucherías Se refiere por lo de Supongo Hansel Gretel Dice Pareces como una niña buena Pero Simplemente ten cuidado Alrededor de aquí Ok Pero hay algo que pueda comer Por estos lares Dice Mira Intentaré encontrar alguna Tableta de caramelo O algo para ti Simplemente No toques nada Ok Ok Tiene una pinta Muy creepy El colega Hey Algunos noodles Sabía que había algo para comer Tomos No pienso que Que las cucarachas Sean parte del recipiente Pero los chopsticks Parecen útiles O sea Hemos cogido los palillos Ok De todos modos Este carnicero Tiene pinta de ser Raro Es todo rojo Esto se abre Ey Un congelador La puerta parece cerrada Me odiaría Quedarme encerrado Dentro Y dentro se ve que hay algo Corgado con sangre O sea Algo creepy Está cerrado Vale De todos modos Tenemos que ir ahora al baño Y abrir Ese armario Tenemos un montón de cosas También tenemos los chopsticks Que ahora mismo No sabría decir Para qué nos pueden servir Pero probablemente Acaben siendo útiles Para algo Aquí tenemos Podría utilizar el bobby pin Para abrirlo ¿Sí? Es lo que Era la idea Ok Esto debería funcionar Ahí lo tenemos Ups El bobby pin se ha roto Lo siento zombie Dice ¿Qué demonios es esto? ¿Una máscara? Parece bastante creepy Ok He cogido una máscara Quizá puedo utilizar esto aquí No puedo utilizar esto aquí Ahora no sé Dónde utilizar la máscara Quizá para darle un susto a zombie O hacer algo con zombie Con la máscara A ver Me pongo la máscara A ver Cuidado Me pongo la máscara No puedo utilizar eso aquí Quizá con el carnicero Entonces Deja de ver Que somos una niña A ver Ey, Mr. Butcher Tengo una sorpresa para ti Te he encontrado una cara Pero, pero, ¿cómo? Ah, porque no tiene cara Por eso se ve negro No le habrás cortado la cara A alguien, ¿verdad? Dice ¡Tarán! Oh, es una máscara Así que, ¿qué es lo que te parece? No se parece No, no se ve tan mal O sea, que el tío este es majete Dice Gracias, niño Dice ¿Puedo llevarme el cuchillo ahora? Dice Ok Dice Ten cuidado con él ¿Por qué queremos el cuchillo? No querrás como desmembrar humanos con él, ¿verdad? No Creo que no Creo que no Creo que en principio Esa no es nuestra idea Pero ¿Y por qué sabíamos que le teníamos que dar una... O sea, ha sido probar No puedo utilizar esto aquí No puedo utilizar esto aquí Ok ¿Con zombie? No, no parece que con zombie podamos utilizarla Podría cortar el papel ¿Por qué queremos cortar el papel? Ahora sí que no tengo ni idea Quizá Estas paredes de papel ¿Cortarlas? ¿Alguna de estas? Estoy un poco perdido ahora mismo Vale, mirad esto Por aquí es como un pequeño puente Por encima del laguito de agua Y se puede pasar por ahí Ahora podemos entrar aquí Y hay un pescado Digo Igual Podríamos cortarlo o algo Hay agua El agua se va Y es como un desagüe Ok Me han dado un logro Simplemente un lavabo Hay un agujero en la pared Dice Hay un pequeño agujero en esta pared Me pregunto ¿Qué hay ahí dentro? Ey Un pequeño azulejo Que tiene como un tacto extraño por detrás Pues me quedo exactamente igual ¿Sabes lo que te digo, no? Quizá para la sauna No lo sé Voy a probar a interactuar con él Con la flor Dice Ey señor carnicero ¿Me puedes decir un poco más sobre este objeto? Dice Ey Ten cuidado con eso ¿Por qué? Dice ¿Sabes el significado que tiene eso? ¿Una flor? Dice No es una flor ordinaria Esa es una spider lily Un nombre muy chulo ¿Pero por qué es tan peligrosa? Esa flor trae la muerte Y he muerto demasiadas veces para mi gusto Wow ¿La muerte es dolorosa? Es la muerte dolorosa Como en plan Te voy a dar un capón Vale No nos ha resuelto mucho Tenemos que ver dónde utilizar Algunos de los objetos que tenemos Voy a seguir investigando Yo una de las cosas que pienso Es que El cuchillo Dice que Sirve para cortar papel Estas paredes Suelen ser como de papel ¿No? En los dojos Y ese estilo de cosas A lo mejor en algunas de estas O hay que utilizar O el cuchillo O O la flor Tengo ni idea Mira este señor se ve distinto No sé si Eso es muestra de algo Mira Nos deja hacer algo Dice Esto es extraño Este Veis Este dibujo se ve distinto de los otros Dice Es un burro Hecho de papel Me lo imaginaba Es que me lo imaginaba Vale Pues coge el cuchillo Vale Espera A ver También yo parezco nuevo Dice Lo siento muro Pero es por tu propio event Dan 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 Eso parece como bastante Escalofriante Vale Pero tenemos La flashlight No puedo utilizar eso aquí ¿Cómo que no? Los chopsticks No puedo utilizar eso ahí ¿Qué quieres utilizar melón? No puedo utilizar eso ahí Ah Simplemente ha entrado Vale Flashlight Úsala ¿Por qué no me deja utilizarla? F ¿O la estamos utilizando ya? Ya la estamos utilizando Vale ¡Wow! Hay una silla Como con un monstruo Así como con los brazos Ah Gross Como Disgusting Esto da mucho miedo Dice ¿Has hecho algo mi querida? Habla No way No hay manera No hay manera de que tú estés viva Y abre los ojos Oh Esto es muy Y dice ¿Qué me acabas de llamar querida? Esto es muy en plan Just ignore them Oh Nada Nada Cosa No es mi nombre Soy The lady on the wall Como la mujer de la pared ¿Quién tengo el placer de estar conociendo? Y dice ¿Cómo? Y dice Tu nombre querida ¿O es Lucia? ¿Qué nombre más extraño para una joven chica? Mi madre dijo que es como un nombre que da mucha luz Él en cierto modo lo es Dime Lucia ¿Por qué estás aquí? Mi y mi hermana mayor hemos sido secuestrados por algún tipo de bruja ¿Tu hermana mayor? ¿Y cuál es su nombre querida? Su nombre es Sombría Y se ríe Lo pillo Qué irónico Luz y oscuridad Tel Dime querida La bruja te ha hecho algún tipo de oferta Y dice No a mí no Pero se la ha hecho a Sombría Suena como que tu hermana está en graves problemas No lo creo Simplemente estamos esperando para que nos lleven a casa Y se ríe Lucia Ella nunca os dejará abandonar este sitio hasta que consiga lo que quiere Pero puede que yo os pueda ayudar Ok, ¿y cómo? Haré un trato con vosotras Vosotros me traéis algo que yo quiero Y os diré cómo salir de aquí Ok, eso suena bastante justo Y tráeme algo que no quiero y te comeré ¿Suena bien? No, la verdad es que no Querida, no creo que tengas alternativa Lo cierto es que no Dice Ahora tráeme algo Tradición 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 Lo siento querida Pero esto es el objeto equivocado Y nos come Game over Strength games Ok A ver, ¿dónde me va a hacer continuar ahora? Please, please ¡No! Vale, espero que no sea muy atrás Quizá podría haber sido los chopsticks Rollo tradición Taken ¿Dónde me vas a...? No me digas que voy a tener que hablar otra vez con todo el mundo ¡No me mates! ¿Pero qué me estás contando? Tengo que repetirlo todo Esta vez Tengo que repetirlo todo Esta vez Sí que me ha dejado interactuar con el pez Probablemente si no te pones delante No te deja cogerlo Es un pez muerto Dice Quizá podría encontrar uno para ti Bueno, tenemos un pez Puede sernos útil No sé si ese será el objeto que espera Tengo que recoger atrás de todos los objetos Y hacerlo todo Al menos sé lo que es Así que podemos ir más o menos rápido Ya estoy otra vez en el punto de la bruja Esta vez no me la he jugado directamente a darle ningún objeto Y lo que voy a hacer Va a ser irle enseñando todos los objetos Al señor carnicero Y mira Porque parece como que cuando enseñamos un objeto Nos explica de qué es Dice ¿Conoces a la mujer de la pared? Dice ¿Has conocido con ella? Dice ¿Utilice tu cuchillo para hacer un agujero en la pared? Y llegaste a ella Dice ¿Por qué siempre haces cosas estúpidas? Debería haberla como destripado y haberla desangrado Pero no Le di ese maldito cuchillo ¿Ah? Dice Escucha niño No hables con ella Ella no es nada salvo problemas Demasiado tarde Dice Bueno vas a necesitar encontrar lo que ella quiere Dice ¿Simplemente me podrías decir cómo salir de aquí? Dice ¿Y si la bruja se entera de que te lo he dicho? Lo mejor que puedes hacer es Lo mejor que puedes hacer es ayudarte Con 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 Si estás insegura de que objeto darme Ven a verme Míralo Míralo Puedo darte más información sobre ese objeto Vale Nos ha pedido algo De tradición Hemos visto Que La flor no era Vamos a decir los chopsticks ¿No? Es como tradición de la comida Vamos a ver Hey Mr. Butcher ¿Puedes decirme sobre Un poquito más sobre este objeto? Dice What I know Un par de chopsticks Muy útiles Y más en una manera Como ¿De qué manera? Como Déjame en paz Dice No eres tan gracioso como te piensas ¿El pez? Pues anda que mucha información me ha dado ¿Me puedes decir más sobre este pequeño pescado? Dice Ah Es un pescado muerto Eso ya lo sabía Parece como Un pescado tradicional Solo que este está muerto Parece que estaba muerto en el restaurante Esa era mi comida Ha dicho pescado tradicional Asking for help Logro desbloqueado Ha dicho pescado tradicional Porf Como no sea esto Es que yo apostaría también por los chopsticks Porque Los palillos chinos es como Tradición ¿No? Pero ha dicho pescado tradicional Me la voy a jugar Oh Mira eso Un pescado muerto Oh Congratulations Lucía Me has traído lo que buscaba Así que ahora te ayudaré Para escupar este lugar Necesitas encontrar El pasaje secreto de la bruja Puedes encontrar El pasaje secreto En el bathroom Toma Esta Esta Este azulejo Es una de las llaves Para poder entrar ahí Ahora vete Me estoy poniendo hambrienta Vale Entiendo que ahora tenemos dos tejas Rectile Entiendo que tenemos dos Aunque no me salen dos Pero entiendo que nos ha dado dos Tenemos que ver Donde las ponemos Vale He podido poner Una de las tejas En el ojo del bicho este Porque he estado probando Porque O sea Esta es la única habitación En la que no había hecho nada De momento Vale Fuera aquí Y no se porque me imaginaba O sea Como aquí hay un mural Hecho lleno entero Como de tejas Digo De azulejos ¿No? Vale Ya lo hemos puesto Dice ¿Ahora qué? Entiendo que se habrá abierto Un pasadizo Oh no Vale Se abre aquí Digo Ah pensaba que con el baño Se refería al baño Donde estaba la sauna Y los lockers Supongo que eso es más vestuario Esa calavera en el suelo No me da mucha paz Oye ¿Podrías guardar la partida? Porque No quiero que me vuelvan a cepillar Y la liemos Mira aquí está Madame Piernas Largas Y de fondo está Lucía Dice Lucía Me alegro de que hayas podido unirte a nosotras Dice Espera por favor Para Déjala irse Lucía Simplemente Corre Sal de aquí Escucha a tu hermana Lucía Dice Puede que aún consiga salir de aquí con vida Dice No me estoy No me voy a abandonar Oye No voy a abandonar este sitio sin mi hermana Dice Lucía Adoro tu 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 arrojo Pero de verdad ¿Cómo vas a hacer esto? Voy a Algo que no te gustaría Quizá algo como esto Me he perdido un poco Au ¿Le ha descuartizado? No La ha convertido como en un fantasma Sombría Ups Lo siento Lucía Pero ella es mía ahora ¿Qué le has hecho a Sombría? Ella se está transformando Tomaré su cuerpo Para mí Y ella permanecerá aquí Con los otros Vuelve a cambiarla Dice Lo siento Lucía Los cambios son permanentes Ella no es ya tu hermana La ha convertido en fantasma Es como que la ha desangrado ¿No? Dice Ahí es donde te equivocas O sea que sigue siendo mi hermana Dice Lucía date prisa Oh la ha matado Podemos escapar por aquí Ha matado a la bruja Entiendo ¿No? Estaba como un rastrillo de sangre ¿Escapar? ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he convertido? Entiendo que hemos matado a la bruja Se guarda Se guarda Menos mal Hay algo brillando ahí en el suelo No me dejan moverme Zombie ¿Qué te ha hecho? Te ves diferente Dice Lo sé Lucía Yo lo sé Lo siento No quería como hacerte sentir mal Dice Porque no puedo ser yo como yo misma Cuando estás por los alrededores Dice ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Es que es una pena Aquí hay como una válvula Que no podemos interactuar Hay una puerta al otro lado Pero no puedo que pueda Saltar por el Por ahí Quizá pueda hacer un puente Aquí hay un agujero ¿Puedo ver algo por ahí? Pero no voy a meter mi mano ahí Necesito algo largo Para cogerlo Los chopsticks Ah, hemos perdido todo Vale, vale Tranqui Ya lo he pillado Tenemos que encontrar objetos Hay unas escaleras Dice No quieres Dice que no quieres saltar ahí Porque podría haber animales muertos Ahí hay algo Hay algún tipo como de cable metálico Que flota en el agua Podría Tratar de pescarlo Si tuviera como Un fishing pole Una caña Dice Podría utilizar esta madera Para hacer un puente Espero que no se rompa Ok, tenemos madera Vamos a ver si por aquí hay algo No Vale, vamos a hacer el puente Y a lo mejor Tampoco tiene pinta como de salida Sino parece más como un armarito Dice Espero que esto se mantenga Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí debe haber algún tipo de llave De alguna manera Arreglaré esto, zombie Te lo prometo Pero que no entiendo La bruja ha muerto Dice ¿Qué es lo que hace esta cosa? El medidor del agua Parece que no hay energía O sea, vale Tenemos que devolver el power Probablemente con los cables metálicos Que hemos visto por ahí flotando Para poder bajar el nivel del agua Ahora estamos hablando Un magnet Vale, pues quizá con esto Podemos atraer los cables Y hacer funcionar otra vez el ordenador O hacer que la electricidad vuelva aquí Esto tiene pinta como de ser una especie de polea A lo mejor puedo poner aquí los cables Y entonces podemos hacer que el nivel del agua baje O algo así, ¿no? Tiene toda la pintuki A ver, vamos a acercarnos por aquí ¿Puedo utilizar esto aquí? ¿No? ¿Ha dicho que no puede? I can't use this here Me rompes el corazón Yo lo veía ya clarísimo Vale, pues tenemos que investigar un poco más Mira, en este desagüe dice Ey, aquí hay algo que brilla Y se no va a meter nada ahí Necesito una manera de encontrar Espera, también decía lo mismo aquí, ¿no? No, glimmer Aquí es algo glimmer O sea, vale, aquí no puedo utilizar esto No puedo utilizar esto aquí Pero si esto brilla Probablemente sea metálico Vale, ha funcionado Es una tubería de metal Podré encontrar un uso para ella Vale, vamos a intentar utilizar La tubería de metal aquí No puedo utilizar esto aquí Quizá con esto cojamos el cable A ver No puedo utilizar eso aquí Vale Llevo muchísimo rato Intentando utilizar aquí la tubería De hecho, no sé si habré enseñado el intento En el que lo intentaba Y me decía que no He tenido que salir, volver a entrar No encontraba nada Y ahora ha funcionado Y hemos encontrado No, ni lo he leído Fishing line Vale Para hacernos... Para coger el cable Me cago en la leche O sea, es que eso sí I can use it here ¿Cómo que no? ¿Cómo puedo combinar los objetos? Vale, ahora lo dice ella misma Dice, ok, vamos a hacer Una caña de pescar Ahí Espera ¿Lo hacemos? ¿Lo tenemos? Vale Tenemos el cable Yo apostaría que va como En la especie como de bobinado Este que comenté antes A ver Entramos Aquí, ¿no? Es como Un power cable Power cable ¿Va aquí? Ok, vamos a darle power a este ¿Qué es ese sonido? Pues chicas Si es el nivel del agua Y suena agua Ha bajado el nivel del agua Vale Podemos entrar por aquí No No podemos Podemos llegar aquí Tampoco ¿Qué es esto? Parece como una rata muerta Quizá por allí No tengo mucha idea De qué tenemos que hacer Entonces ahora, ¿eh? Vale Pensaba que esto Que estaba aquí Era Como agua cayendo Y no Es un brillo Es un brillo De la llave de la puerta Hay cosas que son muy intuitivas Y otras que No Vale Tienes la llave No tienes que encontrar la llave Tienes la llave Zombie, he encontrado la llave de la puerta Podemos salir de aquí Zombie Simplemente vete, Lucía Déjame aquí Dice ¿Por qué sabía que ibas a decir algo así? Dice Mira, zombie No sé qué es lo que la bruja te ha hecho Pero podemos No podemos simplemente rendirnos Tiene que haber una manera de cambiarte de vuelta No sé, Lucía No lo sabrías A menos que lo probemos, zombie Vale, ok Pero la bruja está muerta ¿Cómo vamos a cambiarme de vuelta? No lo sé Pero No lo sabremos A menos que Intentemos Encontremos una manera de salir Dice Ok, gracias, Lucía Sé que no lo digo mucho No lo digo tanto como debería Dice Está bien, zombie Simplemente vamos a ponernos en marcha Wow ¿Dónde estamos? Ok Encontramos a alguien que nos pueda ayudar Lucía No sé si será buena idea Que la gente me vea de esta manera Paz Te ves bien, zombie No sé, Lucía Ok, fine Bueno, quédate aquí Y encontraré a alguien Que nos pueda Que pueda ayudarte Estamos en el barrio En el Little Tokyo Entiendo ¡Ey! Esa mujer Ese de ahí yo creo que Ese me suena Podemos hablar con este caballero Huele delicioso ¿Cuánto por un bol de noodles? ¿Qué tal 3 dólares por un bol? ¿Querrías un poco? ¿Desearía tener dinero? Estoy muy hambrienta Dice Lo siento, pequeña mujer No dinero No noodles Dice ¿Por qué? ¿A quién estás llamando, pequeña chica? Parece como que tienes 8 años de edad No hay que precipitarse Tengo 12 Bueno, vamos a hablar con este hombre Que está muy esmerado En barrer este lado de la calle Discúlpeme ¿Hay algo aquí que pueda Alguien que pueda ayudar a mi hermana? Dice Lo siento Pero estoy muy ocupado Con este desastre Bueno, están tus padres en casa Y quizá les pueda preguntar a ellos ¿Padres? ¿Qué son eso? Dice Tienes que estar bromeando ¿No sabes que son los padres? Dice No, lo siento Dice ¿Puede que tengas más suerte Preguntándole a otra persona? Yo creo que este nos está vacilando No podemos entrar en esta casa Vale, esto es como una especie de puente Seguimos teniendo la caña de pescar Mira, podemos meternos por aquí Ok Esto parece que está cerrado De todas maneras Bien, está cerrado ¿Alguien aquí tiene una llave? Vale Y por aquí parece como que se puede subir De alguna manera Pero tampoco parece que sea muy relevante Vamos a la zona de la derecha Había gente con la que interactuar Eh, y hay unas escaleras para bajar ¿No? Sí He bajado O subido No me queda claro Es como que bajas dos veces Porque siempre parecen como escaleras de bajar Vale, vamos a hablar con este caballero de aquí Disculpeme ¿Hay alguien aquí que pueda ayudar a mi hermana? Dice ¿Qué le pasa a tu hermana? Claro, porque dice eso Pues a ver Yo que sé Si buscas un zapatero Pues a lo mejor Dice Oh, eso no es bueno ¿Qué clase de enfermedad tiene ella? No lo sé Algo que le hace como... Ser blanca y tener los brazos muy largos Eso suena más como una maldición ¿Una maldición? Dice Sí ¿Has conocido a la bruja por casualidad? Puede ser Parece como que no te puedo ayudar Pero conozco a alguien que sí que podría ¿Necesitas encontrar a la mujer de los noodles? ¿The noodle lady? Eh, esa la conocemos Ella es como una experta en maldiciones y esas cosas ¿Y dónde la encuentro? Ella normalmente suele estar en el laundromat washing Como en la zona de lavandería ¿De abajo? ¿Hay un laundromat aquí? Y yo también necesito lavar como mi ropa interior Dice No te ofendas Pero parece como que hueles como si necesitaras lavarte entera Probablemente es porque has estado como en la basura Dice No es como que hubiera ido a nadar a una alcantarilla o algo así Yo vivo aquí Dice Ok Simplemente me voy entonces Asegúrate de encontrar a la mujer de los noodles Ella puede ayudar a tu hermana Ok Este barril parece como que sale sangre Parece que tiene una casa muy encantadora Tenemos que buscar a la noodle lady Está cerrado Muy cliché Aquí parece que tenemos dos caballeros Discúlpeme ¿Podría ayudarme a mi hermana? Quizá podrías ayudarme tú a mí Estoy hambriento Pero este Hombre no me venderá nada de pescado frito Si comes más Me sacarás del negocio o algo así Dice ¿Cómo un pequeño chico puede comer tanto pescado? Fácil Dime Dame uno más Y te lo mostraré Dice Buen intento ¿Qué tal si te comes un poco de fruta por una vez? Realmente Me comería una manzana ahora mismo Encuéntrame una manzana Y te ayudaré a encontrar A tu amigo Bien Pero si no nos ayudas Haré que te atragantes con esa manzana Ok Talk of the town ¿Podemos hablar con este caballero? ¿Amable caballero? No Vale, entiendo que tenemos que encontrar una manzana Digo, de momento No sé Estamos un poco perdidos porque En otro sitio nos venden Noodles ¿Eran? ¿Estas son manzanas? Free apples ¿Es una señal? Solamente puedes coger una al día Para alejar a la bruja Vale, cogeremos esta Pero aún tengo hambre Vale Lo que pasa es que no nos la podemos comer Obviamente Ah, vale Aquí no hay más cosas Pensaba que esto como que daba acceso a más zonas Pero no Simplemente es a la plantación privada y secreta de manzanas Toma tu manzana Cabezón Oh ¿Una manzana? Aquí la tienes Alucinante para ti Oh Awesome Gracias Ahora por favor ayúdame Toma Aquí lo tienes ¿Puedes abrir la puerta al laundromat con ella? Vale Supongo que es la puerta que está al otro lado Que estaba cerrada No creo que sea esa de ahí Yo apostaría que es la otra que estaba Ahí está el tío dándole caña a los noodles Y ese dándole caña a la cena Míralo, aquí está el laundromat Es el símbolo del laundromat No necesitaré esta llave más Ok Muy apañada Está cerrado Muy cliché Entramos Aquí está el Nurel Lady The Nurel Lady Te he estado esperando Lucía Y yo he estado Esperándote a ti o algo así Odd woman Mujer vieja Ni siquiera sabes quién soy, ¿verdad? No, no lo sé Pero puede que me recuerdes Espera un minuto Tú eres de Nurel Lady de mi sueño Oh my Siempre estáis mojados y oléis mal ¿Por qué no llamas a tu hermana? Pagaré para que os limpiéis la ropa Gracias Eso es realmente muy agradable ¿Cómo sabes que tengo una hermana? Sé muchas cosas sobre tú y tu hermana, Lucía Y estoy aquí para ayudarte Pero nunca te pedí tu ayuda Creo que estabas aquí precisamente para hacer eso Dice, no eres otra bruja, ¿verdad? Dice, vamos Jovencita Quítate esas ropas mojadas Eso es un poco turbio ¿Y qué vestir es? Se me quito esto, me quedo desnuda No te preocupes sobre eso Solo hay otra persona Que utiliza este Laundromat Y solo viene Los martes Monday, Tuesday Aquí estamos todos quitándonos Estamos desnudos y lavándonos la ropa Dice, decirme, chicas ¿Qué pensáis sobre el tiempo que estamos teniendo? Nos podrías hablar sobre la maldición mejor, ¿no? Dice, es maravilloso, ¿verdad? Realmente hace un poquito de fresquito ¡Wop! Ha venido alguien Nos ha pillado bolas Y se va ¿Debe ser martes? Ah, vale, porque dice Solo viene una persona Y solo vienen los martes Pues debe ser martes Dice, sí Y también como que le hicieron algo a Zombie Esta vez ha ido demasiado lejos Dice, ¿quién es? Bueno, es tiempo de que me introduzca a mí misma Sí, sí que lo es Soy Yokona Kagami Pero simplemente puedes llamarme The Noodle Lady Dice, ¿por qué? No vendes noodles, ¿verdad? Yo soy dueña de la franquicia de noodles Que hay unas puertas más allá Dice, oh Veo que los dos habéis conocido a mi hija A Sina Supongo que será la que las estaba vendiendo Ah, no, la brija Ah, es su hija Dice, ¿eso qué quiere decir? Que puedes ayudar a Zombie De hecho, claro De hecho, esta fue la que fue a hablar con ella Creo que lo dije O no, no sé si lo dije Se le veía el moño Dice, ¿crees que...? Dices que me he quedado así para siempre Dice, querida Me creo que ni siquiera estás viva ¿Estoy muerta? Dice, ¿entonces cómo está ahí parada enfrente de nosotros? Dice, pon tu mano encima de su corazón ¿Sientes el latido? No, no lo siento ¿Qué me ha pasado? Dice, parece como... Eso no lo he entendido ¿Como que cara es yokai sombría? Ah, yokai Dice, sí, un fantasma Vale, ok, es que no lo entendía eso Dice, más bien como un poltergeist Mi hija debía de querer algo de ti sombría Ella quería mi cuerpo Y... Lo intercambió por sus piernas ¿Cómo extraño es eso? Dice, ¿por qué todavía tienes el mismo cuerpo? ¿Puedes decir que este es el mismo cuerpo? ¿Parezco como una criatura hedionda? No, simplemente eres como una mujer pálida con brazos muy largos Le he estado diciendo eso todo el rato No te ves tan mal sombría ¿Dónde está Shin ahora mismo? Creo que está muerta Su cabeza estaba flotando en el baño ¿Visteis lo que la mató? Realmente no Las luces se apagaron Entonces estas son buenas noticias ¿Buenas noticias? Puede que podamos revestir la maldición Claro, porque yo imagino que lo que habrámos visto será su antiguo cuerpo Y podrá volver a su antiguo cuerpo si lo encontramos ¿No dijiste que su cabeza estaba flotando en el agua? ¿Cómo pueden ser buenas noticias? Debemos recuperarla por ti sombría Dice, ni de broma Nunca querría volver a poner un pie de vuelta en ese lugar ¿No quieres ayudar a tu hermana? Sí, es solo que yo iré Espera, zombie Has hecho suficiente, Lucía Es mi turno Mira, se puede teletransportar Oye, lo tiene fácil Me encanta cuando las hermanas se llevan bien ¿Tú no? Sí, whoopi ¿Sí, bien? ¿Qué estás esperando? Ve detrás de ella ¿Por qué? Dice Ella obviamente no quiere mi ayuda Nunca lo quieren ¿Qué esperas? ¿Para una invitación? Tienes razón Probablemente La he molestado demasiado ya hoy Aquí lo tienes Aquí lo tienes Llévate esto Es la llave para el bathhouse Tenemos la llave para el bathhouse Gracias, Nurel Lady Buena suerte, pequeñaja Ah, ok ¿Y ahora cómo entramos? Al Nurel ¿Es por aquí? ¿Volvemos? ¿Volvemos por aquí? No ¿Cómo bajamos ahí? Vale, ya veo A zombie Está por aquí Ok Te puedes meter por aquí detrás Bathhouse ¿Qué tal, compañera? Espera A ver Fuera ¿Podemos hablar con ella? No, a ver No, interactuamos directamente Ok Lucía ¿Por qué estás aquí? Te he dicho que haría esto por mí misma Bueno He pensado que necesitarías la llave Para poder entrar Bien No vamos Como no vamos a encontrar La cabeza de la bruja Simplemente como Ahí de pie Ey Gracias, pequeña hermanita Y entramos De sangre y agua Dice ¿Por qué esto le pasó a ella? Ella se merece Eso es Ella se merece esto mucho más que yo No sé ¿Eso es chungo? ¿Nos está diciendo en blanco esas chungas? ¡Wow! Esto es muy Just Ignored Hay fantasmas por aquí Parece como que alguien le ha pegado un muerdo a ese sofá Y hay una carita muy a lo Just Ignored en esa puerta Dice Oh my gosh ¿Qué demonios ha pasado aquí? Nos hemos ido por un día Y ahora ha pasado esto ¿Llevamos un día afuera? ¿Qué crees que ha pasado esto? Dice No lo sé Pero tengo El sentimiento de que lo vamos a encontrar muy pronto ¿Dónde estaba su cabeza? Creo que estaba en el Secret Bathroom Iré primero y encontraré qué es lo que ha pasado Ok Nos quedamos allí No podemos ir simplemente juntas Ten cuidado Lo más lógico sería ir juntas Dice ¿Cómo puede ser que flote de esta manera? ¿Es tan guay? Porque es un poltergeist ¿Te lo han dicho? Era por... Oh ¿Habéis visto eso? Esa es la mujer Esa es de Lady Esto huele a puzzle Tenemos dos opciones Hay dos círculos Y sangre en las taquillas Ahora, de todos modos Se supone que donde tenemos que ir es aquí Entonces, bueno Bueno, yo voy a ir Falta un ojo Nos lo ha escondido Vale, el pasaje Está cerrado otra vez Tenemos que encontrar otra vez eso Vamos a hablar con The Wall Lady The Lady Wall Hello Está muy oscuro ¿Dónde está esa... Esa luz que tenía? Ah, aquí está En mi... En mi... En mi bolsillo Pone algo Eh... Se ha ido Esto no es bueno Hay algo escrito yo creo Necesito avisar a zombie Uh... ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! The Lady of the Wall ¡Qué susto! Oh, oh, vale ¿Y qué hacemos ahora ahí? ¡Qué susto me ha dado! Yo creo que nunca me había asustado este juego Bueno, este juego seguro Pero de... De... De Just Ignored Tampoco Vale, con este trozo de pared Nos dejan interactuar Y dice Hay algo escrito aquí He estado atrapado aquí Por demasiado tiempo Encadenada a los muros Como algún tipo de animal Pagarás por lo que me has hecho Y también lo hará todo el mundo Vale, yo no... Yo debería no tener que pagarlo O yo te he liberado ¿No? O sea, deberíamos ser colegas Debería haber buen rollo Aquí parece como que Han destripado a alguien Vamos a ver si nuestro compañero El carnicero Sigue vivo Oh, yo creo que esa es la bruja Con el cuerpo de nuestra hermana Hello, Mr. Butcher Carnicero Ey, esa es La bruja La cabeza de la bruja Pero ahora está Me he puesto encima de la cabeza Del carnicero Es un poco macabro, ¿no? Hay un cuchillo en tu cuello Eso se ve un poquito doloroso Espera que te lo quito Como que se lo va a intentar quitar ¿Qué ha sido eso? Espera un momento Te quitaré el cuchillo Entonces Te sacaré de ahí abajo Probablemente cuando le quitemos el cuchillo Se caerá la cabeza Ahí vamos Plup Me lo imaginaba Aunque me lo imaginaba Que se iba a caer la cabeza ¿Pero qué he hecho? Te he matado ¿Está vivo? Finalmente He estado intentando Abrir sus labios Para poder hablar Ahora que puedo Dice ¿Por qué demonios Has hecho eso? No me puedo creer Que aún sigas vivo Como ya te dije Yo ya estaba muerto Ahora solamente Soy una cabeza Mira, lo siento Pero necesito Necesito saber ¿Qué está pasando aquí? Ella ha hecho esto The lady Como ya podrías haberte imaginado Por ahora Se ha liberado ¿Pero cómo? Mira No hay tiempo para Man gastar el tiempo hablando Ella va Detrás de alguien Llamado sombría Dice Esa es mi hermana Dice Mira niña Será mejor que os veáis de aquí Mientras podáis No hay manera De que podréis Sobrevivir aquí No sin mi hermana Y no sin la cabeza Que estás llevando Dice Mira niña La bruja Es la única persona Que sabe cómo detener A the wall lady Voy a encontrar Sombría Simplemente Quédate aquí E intenta no perder La cabeza ¿Eso se supone Que es gracioso? Sí Es gracioso Item encontrado ¿Qué me has dado? El cuchillo Quizá me puedo enfrentar A ella ahora No lo creo La verdad Está cerrado Tenemos que ver Qué hacemos Vale mirad Aquí está ahora Esta zombie Vamos a hablar con ella Zombie ¿Dónde demonios has estado? Te he estado buscando Por todos lados Lucía No hay tiempo Necesito que te quedes En el otro círculo Ahora mismo Dice ¿Qué está pasando? No hay necesidad De que te explique Exactamente lo que está pasando Ve ahora Ok ok Nos vamos a fiar Está yendo sola Ok ¿Y ahora qué? Ahora necesito que Que dibujes con sangre Y la abiertas Sobre el círculo Dice ¿Estás loca? Dice Hay que atraer A la A la A the lady A esta mezcla Entre fantasma Y pureza ¿Y por qué queremos atraerla? Ella nos va a comer Lucía Necesitas confiar en mí Utiliza algo para cortarte Suerte que tenemos Un cuchillo Probablemente A lo mejor Estos son como Círculos de protección O algo así Y dice Leches Esto va a doler Ah Es como que Nuestras sangres Se están uniendo ¿No? ¿Y ahora qué? Ahora esperamos ¿La vamos a Atrapar ahí En la sauna? Dice Sí que estás aquí Escondiéndote En la sauna ¿Verdad? No estoy sorprendido De que ¿Qué pasa ahí Con esos? Me sorprende ¿Qué pasa ahí Con esas piernas largas? Supongo que se piensa Que estaba buscando A la bruja Quizá la podemos Quemar ahí En plan en la sauna Y dice ¿Qué es esto? Estáis tratando De atraparme aquí ¿Verdad? No me No me No me detendrá De arrancarte Esas malditas piernas Subimos la sauna A tope Y la charuscamos ¿Así que ¿Ahora qué? Dice No lo digas Otra vez Simplemente Vamos a coger La cabeza Y salgamos De aquí No sé Durante cuánto Tiempo Conseguimos Mantenerla Atrapada Cierra la puerta No puedes No puedes desde fuera ¿Quién es eso? Puedo escucharos Hablando desde aquí Como Pon Pon The pipe La 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 tubería Little girl Lucía Vosotras dos ¿Os conocéis? Ueps Lucía Ve y consigue la cabeza Quedaremos con The Noodle lady Ok Nos vamos Corre 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 Lo que pasa es que Si hacemos eso Supongo que mataremos Al pobre carnicero Oh Bien Todavía estás aquí Era Ya era tiempo De que te mostraras Ahora Como que me dejas Como juntarme Otra vez Lo siento Nos llevó mucho tiempo Mira niño Siento sobre lo de antes Eres tan dulce Para ser un hombre Sin cabeza Sin cara Tengo algo para ti Ahora no puedo dártelo Por culpa de esto Ya veo Está en el banco Hay una jeringuilla Parece como una jeringuilla Es eso ¿no? Ah no Un Una barra de caramelo No te la comas Vale I want candy Ah chicas ¿Has habéis vuelto? Parece sorprendido De vernos Bueno Con the lady Running por ahí O sea Dando vueltas por ahí No estaba seguro De si podríais lograrlo ¿Nos estabas espiando? Como que Las palabras viajan Más rápido Que no sé qué Como que sí Que nos ha visto Dice Bueno basta de tonterías Vigila tu lenguaje Lucía No estás al cargo De mí Nunca más Los monstruos No pueden ser cuidadores Ouch Dice que te den Lucía Tú eres el monstruo Aquí Oh ahora Me he perdido Otra vez ¿A qué te refieres Con esto? Tengo que vivir Con este pequeño Estúpida Todos los días Y ahora soy Como algún tipo De friki Muerta por su culpa Yo también Me acordaba Cuando mis hijas Se solían llevar bien Y ahora como Ay no me he enterado Parece como que hace Mucho tiempo De que Cientos de años Desde que Desde que pasó Aquello de que mis hijas Discutían Y dice Perdona ¿Cuánto tiempo tienes? Y dice ¿Cómo de viejas Crees que soy? Por lo menos 100 Debe de ser por el pelo ¿80? Soy tan vieja Como tú quieres ser Lucía Dice ¿Cómo puede ser Que la bruja Se vea tan mayor Como yo? Bueno mira A tu alrededor ¿No te has dado cuenta De algo? Esta ciudad Está llena de niños Pero no hay padres Yo me encargo De todos los niños De aquí Les proveo De comida Y ropa limpia Pero hay algunos Que no quieren Que les ayude Algunos desafortunados Que caen como Dentro de las garras De asina Y entonces Ella se come A los niños Pero yo soy un niño Y dice Así es como se mantiene En esa En esa complexión Tan joven ¿Podemos volver A nuestro problema Por favor? Si Por supuesto Ahora que Tenemos la cabeza De mi hija Podemos utilizar Su sangre Para hacer una cura Para tu maldición Pero una vez lo haga Necerá Deberás hacer exactamente Lo que yo diga Y dice ¿Por qué? Una vez te bebas esto Solamente tendrás Una pequeña cantidad De tiempo ¿Una pequeña cantidad De tiempo para qué? Para romper el bucle Vea el punto De la cuestión Mujer Es una maldición Complicada Lucía Solamente tendrás Tres días De otra manera Te quedarás en esta maldición Para siempre ¿Yo? ¿No te refieres a zombie? Sí Pero cuando El tiempo lleve Es como que Dependerá de ti Que se rompa el bucle Y dice Simplemente dime ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez te bebas esto Todo lo que tendrás que hacer Es volver a casa Espera ¿Cómo es eso? ¿Eso es todo? ¿No hay Hechizos mágicos O rituales de vudú? Eso suena Demasiado fácil Suena fácil ¿Verdad? Pero esto es como La maldición funciona Una vez que los dos Hayáis vuelto a casa La maldición Se habrá roto Entonces como ¿Podemos volver en el camión? No tengo ni idea De donde estamos Sé que alguno de vosotros Os puede llegar Más allá del país Desde allí Tendréis que buscaros Vosotras las castañas Para volver a casa De todas maneras Hay una ruta de bus Muy conveniente Ahora Id a descansar un poco Y Y Y Y Hablaremos por la mañana De todas maneras Como no cerrasteis El bathhouse Supongo que Algo ha pasado Supongo que La de The wall lady Va a venir aquí De todos modos Si es tan sencillo Como Que tenemos tres días Para volver a casa Podemos beber esto En plan Cuando estés a punto De volver a casa Te lo bebes Y entras Y ya está Imagino que serán tres días Porque como el juego Va a ser episodico Esto es bastante divertido Como el juego va a ser episodico Cada día será un episodio Del juego Entienda Desearía poder hacer esto Todos los días O todo el tiempo Estamos en el camión Supongo que nos están sacando Del país Están guardando Supongo que ya nos habremos Bebido la sangre Y habremos empezado El ritual Para expulsar la maldición Así que explícame otra vez ¿Por qué quieres Que vayamos Con la puerta abierta? Por las vistas Mira todas Estas líneas Que no acaban De vallas Te quita el aliento Y dice ella Dice Es nauseabundo Me está mareando Y el olor de las vacas No está ayudando Bueno Eso ahora mismo Huele mejor que tú ¿Verdad? Yo la verdad Es que no me doy cuenta De nada Dice Eso prueba el hecho De que no puedes Olerte a ti mismo Dice No, no es verdad Dice ¿Cómo puede ser Que no huelas Tus propios pedos? ¿What? Eres una idiota Es verdad Todo el mundo Puedes Olerme A mí Excepto yo mismo Eso es porque Dice Eso es porque Siempre te vas De la habitación Después de tirarte un pedo Dice Probablemente sean Como pedos mágicos O algo así Hablando de magia ¿Te has tomado Ya esa poción mágica? No es una poción mágica Lucía Y sí Lo he hecho Yo lo hubiera tomado Cuando llegásemos a casa Ah, vale La mujer de los noodles Dijo que los ingredientes Se habrían estropeado Para entonces Ella no me dijo eso Me lo dijo esta mañana Y algo sobre romper el bucle ¿Qué hay sobre ese bucle? No tengo ni idea Había una cosa más Que dijo antes de irse ¿Qué cosa? Que debería Disfrutar mi tiempo contigo Dice ¿Por qué no deberíamos disfrutar? Soy divertida Y no soy Una fumadora Oh, Guri Bueno Al menos no estamos peleándonos Ahora mismo Ey, ¿sabes qué? Tienes razón Ella tenía razón Esto es bastante disfrutable Simplemente Puedes oler como Los pedos de vaca Infestan el ambiente Y ahora El momento se ha ido por tu culpa Eres una chica muy rara Lucía Oh, es muy tierno Me está dando un poco de pena Porque no me ha gustado nada Eso Early Access Checkpoint Vale Ya os lo dije De ese checkpoint La historia continuará desde aquí Cuando actualicen los capítulos Los capítulos irán Lanzando a vía Steam Que le demos un poco de feedback Y gracias por jugar Ya lo dije Este juego iba a ser episodico Así que jugaré los episodios Según vayan saliendo Probablemente haya alguien Que ni se moleste En ver el vídeo completo Y aún así En el vídeo de Dos días después Me pregunte Que por qué no continúo My Big Sister En cuanto salgan Voy a salir de aquí En cuanto salgan Los nuevos episodios Los iré jugando De momento no hay más El juego acaba de salir Pero irán a actualizarlo Ya dijeron que lo iban a actualizar Cada dos semanas O algo así Para sacar cada episodio Si al final tardan más Es algo que no depende de mí Pero según vayan saliendo Los iremos jugando Me ha gustado muchísimo Me da mucha pena Porque no sé por qué Me da que al final La historia va a ser Un poco agridulce Espero que no Espero que de verdad Podamos salvar a nuestra Hermana Lucía Liberarla de la maldición Y volver a casa Y que todo se solucione Pero ese último mensaje De la mujer de los noodles En plan de Será mejor que aproveches el tiempo No sé si es por si Al final no consiguen Renunciar a la maldición O porque a lo mejor Renunciar a la maldición O sea liberarles de la maldición Tiene algún tipo de contrapartida Chunga que no sabemos Y con liberarle de la maldición Se refiere a simplemente Acabar con su existencia Fantasmal Pero no volver a su cuerpo No sé Espero que acabe bien Espero que no sea trágico Pero aún nos queda un poco De historia para descubrirlo Y yo creo que cuando nos han dicho Que no hemos cerrado El bathroom Es porque probablemente La mujer esta The wall lady Nos va a ir persiguiendo Y probablemente Vayan apareciendo Más historias Y más monstruos Tiene muy buena pinta Quiero saber que os ha parecido Quiero saber si tenéis ganas De ver el resto de episodios Según vayan saliendo Porque son más episodios Así que podemos continuar Con la historia Si a vosotros os parece bien A mi me ha gustado mucho Tengo muchas ganas De ver como continúa la historia Me parece creepy Y adorable A partes iguales Así que me gustaría Continuar con el juego Y no me río más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo